Como parte de las alianzas estratégicas con sectores nacionales e internacionales, se instaló la primera junta directiva de la Alianza de Interés Público denominada Instituto de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento. Es una forma diferente de gestionar el Instituto de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento, que lo hace mucho más ágil, que lo hace un organismo que puede hacer alianzas estratégicas con otros países, con otras universidades, puede interactuar con diversos sectores de la vida productiva y puede sobre todo tener un cúmulo de proyectos al mismo tiempo con la participación de todos los investigadores de la CAA, más investigadores de otras instituciones, más investigadores extranjeros. A través de esta asociación se busca fomentar la investigación clínica, biomédica en sistemas y servicios de salud, además promover la gestión del conocimiento para mejorar la atención sanitaria y promover la innovación tecnológica. Definitivamente que es una nueva forma de desarrollar y gestionar conocimiento en nuestro país y va a contribuir mucho en la salud de la población panameña. Para nosotros es clave que la Caja del Seguro Social haya decidido generar este instituto que permita generar conocimiento y tomar los datos que se obtienen en el Seguro Social para el bien de la población. Sí, para la Universidad de Panamá la creación de esta asociación de interés público es de suma importancia, no sólo porque se alinean los objetivos de la Universidad de Panamá, sino que también viene a llenar un espacio en lo que se refiere a materia de salud pública. La Universidad Tecnológica de Panamá se encuentra muy complacida de formar parte de esta nueva asociación, una forma dinámica de crear conocimiento en beneficio de la comunidad. La Universidad Tecnológica de Panamá